Hola, bienvenidos a su canal Mundi Noticias. Último minuto, luego de que un juez especializado de Cundinamarca dio a 28 años a Jonathan Torres Campos, se presentó una apelación. Quédate hasta el final y conoce todos los detalles, gracias por tu like y compartir recuerda activar la campanita. Empecemos. Por considerarla demasiado baja, los familiares de Adriana Pinzón, presentarán ante la Sala del Tribunal Superior de Bogotá el recurso de apelación con el que buscan se aumente el tiempo dado a Torres. Luego de que se firmara un preacuerdo en el que se admitía su plena responsabilidad en el caso de Adriana, los familiares de la psicóloga de profesión, señalaron que nunca estuvieron de acuerdo con esta negociación que entabló la Fiscalía General con el abogado de Torres. En la apelación consideran que jamás se tuvo en cuenta el agravante de confianza, así como la poca consideración con la que actuó Torres. Esto teniendo en cuenta el resultado de medicina, que confirmó que Torres no actuó descontroladamente. Sino que, por el contrario sabía muy bien todo lo que estaba ocurriendo y que además se sentía bien en el momento. Como si fuera poco, el hombre ha señalado que todo se trata de una estrategia de la familia para afectar su buen nombre e integridad. Por estos hechos, piden que sea revisado el tiempo y se tengan en cuenta los agravantes.